hola a todos como están espero que muy muy bien esto es plantas contra zombies 2 día 31 y nos acaban de dar estas plantas tenemos que pasar este día 31 con las plantas que nos dieron la planta azul está de arriba no la conozco no sé qué hará espero que haga algo interesante ya que si no hace algo interesante este zombie bloqueo gigante nos aplastará mejor usamos la peladora no nos vamos a arriesgar seguimos con las dos hileras de plantas yo siempre les recomiendo hacer dos hileras de plantas para que sobran los holes y no pierdan porque les falta y ah y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Al 위, stomp, deار! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! tengo aquí cerca de un potente y otro o no aquí hay una fegada un segundo potente y otro no estoy cerca un segundo potente y otro y tenemos que pasar no puedo dar los números de usar uno y despues de cinta ya se los usamos a usar los que se necesiten para poder pasar tenemos que pasar el día 31 de vuelta a cacete de neón los invito a que vean el siguiente video como paso el día 32 de vuelta a cacete de neón bueno esto ha sido todo por hoy hasta la próxima bye 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 no 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 no